Bien, feliz, contento, porque hicimos un muy buen partido, con mucha intensidad, con muchas ganas. Pero bueno, yo creo que ha sido positivo, ha sido bueno lo que hemos hecho hoy. Quizás es porque jugamos poco, entonces cuando tenemos esa pequeña oportunidad podemos hacer cosas buenas como hoy. Pero bueno, yo creo que los dos equipos juegan siempre bien, los que juegan siempre y los que no siempre hacen cosas buenas. Yo creo que son cinco finales que tenemos que aportar con muchas ganas y obviamente pensando también en Champions, que va a ser demasiado bueno para todo lo que viene. Cada partido nos lo tomamos como una final de aquí, lo que resta de temporada. Yo creo que hoy el equipo rindió a un buen nivel. Después de la derrota el otro día, hoy era un partido muy importante y bueno, yo creo que hay que estar muy contento. Yo creo que hay que estar motivado, sabiendo lo que nos estamos jugando. Nosotros tenemos un objetivo que es ganar la liga y para ello tenemos que ganar los cinco partidos. Nosotros vamos a trabajar día a día para estar lo mejor y competir al máximo. ¡Gracias! ¡Gracias!